bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola buenos días niños de segundo año me da muchísimo gusto saludarlos un miércoles más a la una en la tarde en un vídeo más de informática esta semana se acuerdan que empezaremos a trabajar como tal un poquito más extenso lo que es word se acuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando cómo editar ciertos documentos bueno esta semana vamos a continuar para ver si ustedes ya entendieron como tal el tema y poder darle el paso al siguiente tema ok sé que algunos de ustedes les costó un poquito de trabajo estuve leyendo sus mensajes y sus tareas en las cuales me dijeron mis me costó un poquito de trabajo pero si lo terminé bueno me da mucho gusto y un aplauso para todos esos niños que de verdad que aunque lo están intenta y intenta y intenta y a veces pierden como que un poquito la paciencia han logrado terminar sus actividades el fin de todo esto niños es que ustedes aprendan y sean muy didácticos en la parte de poder realizar todas estas actividades yo sé que les ha costado un poquito el aprender prácticamente de cierta manera por así decirlo solo ya que pues nosotros les hacemos vídeos y les ayudamos en la semana de activarte y todo pero pues se han tenido que a veces ustedes solucionar tal vez sus propios problemas ok en el sentido de que si no le entendieron a algo ustedes le van buscando y le van buscando y si de plano ustedes ya no pudieron pues nos piden ayuda eso es muy bueno porque ustedes se vuelven independientes y pueden realizar actividades más allá sin la necesidad de que nosotros los estemos viendo verdad pero pues les digo es un aplauso para todos ustedes porque se reconoce el esfuerzo que hacen tanto ustedes como mamá como papá que les apoyen a realizar todas las tareas que a veces ustedes no entienden en el momento mamá y papito les ayudan verdad entonces un aplauso para todos ustedes y vamos a continuar con el tema hoy vamos a editar un archivo que se llama michu y el abuelo ok y se trata sobre los valores entonces hay que tener en cuenta mucho esta parte recordemos que todos debemos de tener valores ok es una parte fundamental en nuestra vida ok entonces vamos a ver lo que nos dice su libro nos vamos a la página de su libro ok les voy a compartir en unos segunditos ok la página de el libro permitan un momento este es el archivo que les voy a compartir en el aula virtual michu y su abuelo ok él es michu y su abuelo ok les comparto página número 91 ok página 91 dice proyecto integrador los valores que son los valores nos pregunta son los principios de comportamiento para establecer una convivencia sana con los demás en el ámbito social escolar y familiar ok que quiere decir todos los valores los tengo que llevar hacia todo mi ambiente de ya sea en el caso mío de trabajo con ustedes con mi familia hacia ustedes todo lo tienen que llevar a su vida cotidiana todos los valores siempre tienen que estar muy 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 presentes en su vida diaria ok nos dice cuál consideras que es el más importante vamos a ver el vídeo y después de ver el vídeo vamos a reflexionar sobre los valores y la práctica la vamos a realizar con base a ello ok vamos a ver y después vamos a escribir cuál consideramos que es el valor más importante en la vida de cada quien esto va a cambiar por ejemplo en el mío puede ser alguno y en el estudio puede ser otro no hay ningún problema mientras sea un valor es importante en nuestra vida ok entonces vamos a ver el vídeo para que podamos entender cómo surge cada uno de los valores ok permítanme un segundito déjenme contarles una historia había unos niños que no prestaban atención a nada ni a nadie no hacía el caso de las reglas o instrucciones se encontraban en su casa la escuela y en el cajillo si veían un anuncio que decía no pasar ellos se pasaban y por esta razón se habían lastimado varias veces cuando veían un anuncio que decía guardar silencio ellos no hacía ningún caso y hasta se burlaban de las personas cuando les decían que estaban actuando mal estos niños creaban mucho desorden pues cualquier regla que había la ignoraban si veían niños formados los empujaba para ser ellos los primeros en lugar de guardar su turno un momento un momento un momento un momento qué está pasando aquí no me está gustando esto ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien estos niños un día vieron un anuncio que decía solo los superhéroes pueden pasar por este lugar ellos trataban de entrar pero no podían otros niños entraban y salían muy contentos pero ellos no podían pasar ellos se pusieron muy tristes pues querían ser como los superhéroes entendieron que está mal no hacer caso de las reglas o instrucciones que son para protegerlos así que ellos empezaron a seguir las reglas e instrucciones los niños pronto pudieron entrar al lugar donde solo los superhéroes pueden pasar ellos encontraron que es importante obedecer las reglas e instrucciones para mantener el orden y que hacerlo los hace sentirse muy orgullosos de sí mismos es muy importante tener en claro los valores que tenemos y lo que impactan en nuestra vida a veces ustedes no se dan cuenta pero suelen hacer acciones no solo ustedes tanto como nosotros y todas las personas que estamos en este mundo solemos hacer acciones que a veces no lo hacemos con una mala intención sino que queremos simplemente hacer algo que no podemos por eso existen las reglas al igual que como todos se fijan los niños pisaban las flores y dañaban y entraban a lugares que ellos no podían entrar por algo existen las reglas ok tenemos que estar conscientes de eso existen valores muy importantes en nuestra vida como el amor la unidad la soledad la responsabilidad ok el perdón ok y muchos otros valores que nos ayudan a poder estar bien con las otras personas ok pero tenemos que estar conscientes de esta parte recuerden que estos valores que yo les mencioné son algunos existen muchos más valores vamos a escribir les voy a compartir en su libro fíjense aquí en su libro un segundo les comparto les comparto el libro y nos pregunta cuáles consideras más importantes ok cuál de ellos consideras que son los más importantes bueno en mi caso yo pondría el perdón el amor ok la responsabilidad la humildad ok vamos a escribirlo entonces vamos a escribir ahí en su en su libro página número 91 ok página 91 escribimos lo siguiente cuáles son los valores más importantes yo voy a escribir los que ustedes quieran no hay ningún problema ok esto va a depender de cada uno de nosotros voy a escribir el valor del amor ok el número 2 el perdón ok tenemos que aprender a perdonar a las personas que nos dañan ok es muy importante poder perdonar porque si nosotros tenemos ese rencor esa ira por esa persona que nos hizo algún daño nos lastimó como les digo a veces fue con manera intencional otra fue con una una forma de no intencional verdad pero pues aún así me lastimó y me hizo daño tengo que aprender a perdonar porque no puedo vivir con ese dolor y con ese rencor en mi corazón ok entonces tengo que aprender a perdonar a las personas que me lastiman ok la número 3 es la responsabilidad y yo diría que es una de las muy importantes verdad porque que suele pasar a veces se nos olvida que tenemos responsabilidades es nuestra responsabilidad levantarnos temprano en la mañana para ellas para tomar las clases de zoom realizar sus tareas son tienen que ser responsables y en los horarios ok eso es ser responsable si tengo una mascota tengo que atenderla tengo que si tengo un pececito le tengo que limpiar el agua darle de comer es mi responsabilidad darle de comer a mi mascota ok si no le doy de comer nuestra mascota podría morir entonces por esto es muy importante que sean responsables ya sea en su vida diaria ok pero tienen que ser responsables entonces vamos a escribir responsabilidad responsabilidad ok cuáles otras serían las más importantes tal vez sería la humildad siempre hay que ser humildes con las personas ok hay personas que tienen cosas que nosotros no tenemos verdad y de la misma manera hay personas que no tienen cosas que nosotros tenemos y por eso tenemos que estar agradecidos ok agradecidos y ser humildes y no estar diciendo yo tengo más que tú yo quiero yo puedo tener más cosas que tú no si a lo mejor ven algún día alguien en la calle un niño una persona que no tiene la posibilidad de comer no tiene la posibilidad de comprar ciertas cosas pues a lo mejor si yo tengo un poquito podría brindarle a esa persona este tal vez no tenga mucho pero podría invitarle tal vez de mi torta no hay que ser humildes a lo mejor en el recreo habría pasado no con ustedes en el que a lo mejor algún niño pues en querer se le cayó su desayuno o a lo mejor tuvieron algún problema y no pudieron mandarle desayuno o a su mamita se le hizo tarde no lo sé no entonces podrían decir bueno yo te convido de mi desayuno soy humilde me me pongo a tu nivel y te invito porque porque a lo mejor me puede suceder a mí en algún momento podría sucederme a mí me gustaría que a lo mejor algún niño me invitar así como tú me lo estás haciendo a mí verdad entonces vamos a escribir humildad ok humildad también puede ser la gratitud hay que ser que vamos a escribir la número 5 gratitud esto tiene que ver igual ayudar a las personas gratitud ayudar a las personas sin tener que estar conscientes de que vamos a recibir algo a cambio si yo voy a hacer algo lo tengo que hacer de corazón porque me nace de mi corazón hacer esto yo puedo invitar yo puedo ayudar a ciertas personas sin tener que después decirle oye yo te ayude recuerda que yo te ayude no yo lo hago porque me nace y si tú no le agradeces que viene si no también verdad no hay ningún problema pero no estar diciendo yo ayudé yo soy gratificante gratificante gratifico a la persona pero no lo hago con ninguna intención de que después se me reconozca que yo lo estoy ayudando y me aplaudan verdad no yo lo hago porque lo hago de corazón ok vamos con lo siguiente hasta aquí vamos a dejar esta parte de cuáles consideras que son los más importantes para mí ustedes pueden elegir los que ustedes quieran no hay ningún problema ok vamos a continuar y se va a mover ya saben que se va a mover se va a mover nuestro 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 texto verdad nos dice sigue las instrucciones abre el archivo michu y su abuelo que se localiza en la carpeta de word verdad en este caso yo se las voy a mandar por el aula virtual dice cambia la fuente del texto a tahoma aumenta a 14 puntos el tamaño de la fuente del título ok aplica formato negrilla y la número 5 y la número 5 como color de fuente aplica azul a los personajes y 6 como color de fuente aplica verde a las palabras que no conozcas ok esto ustedes lo tienen que leer a ver vamos a ver el archivo ok tahoma letra de tipo tipo de letra es el tahoma el número número 14 ok nos dice que aumentemos a 14 si ya teníamos y está en el número fíjense en qué número está el número 14 lo vamos a apuntar 14 más que serían 28 ok lo quiere el número 28 entonces les voy a dejar de compartir el libro y les voy a compartir el el texto se fijan dice michu y su abuelo el abuelo de michu era muy anciano sus piernas ya no soportaban su peso ojo ojos ya no podían ver que vamos a ir leyendo y vamos a ir modificando vamos a hacerlo primero que nos dice que todo el texto debe de estar como no como lo cambio acuérdense como lo cambio clic derecho mantengo presionado hasta que todo se coloque en azulito que hay todo se seleccione mi párrafo que yo quiero cambiar ok me dice ahí que lo tengo que poner en la letra tahoma tahoma ok permítame un segundito ah 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 Gracias. 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 Y te permite escribir, podemos escribir Tajoma, ok, la T, y se fijan, ya me lo aparece, ok, Tajoma en el número 28, ahí está, podemos ponerle que sea justificado para que no se mueva tanto nuestro texto, se fijan, así quedó. Ok, nos dice Michu y su abuelo, dice que los personajes de color azul y palabras que no conozcamos en color verde, ¿verdad? Michu es un personaje, entonces va de color azul, ok, Michu de color azul. Ok, recuerden, selecciono el texto, abuelo, le doy aquí donde está la A, ok, y este es un personaje, abuelo, de nueva cuenta, es un personaje, Michu es un personaje, vuelvo a seleccionar, dice, era muy anciano, sus piernas ya no soportaban su peso, sus ojos ya no podían ver bien, sus oídos no escuchaban y su boca no quedaba, en su boca no quedaba un solo diente, su hijo, su nuera, su hijo es un personaje, el hijo, está hablando de una persona, ok, su nuera, está hablando de una persona. No le servían la comida en la mesa, sino al lado de la estufa para que no se ensuciara. Una vez le pusieron comida en un tazón, cuando el viejecito, el viejecito está hablando de una persona, ok, vuelvo a poner en azul, quiso levantarlo, lo dejó caer sin querer y el traste se rompió, todo se derramó sobre el piso. Muy disgustada, su nuera, una persona, ok, azul, le reprochó que dañara, porque dañara los objetos de la casa y que rompiera así los trastes de su vajilla, ok, las palabras que ustedes no conozcan, las vamos a poner en color verde, por ejemplo, disgustada, es una palabra que no es muy común, disgustada, es una persona que está enojada, ok, la vamos a poner de color verde, ok, en este caso alguno de ustedes no la conoce, vajilla, ustedes lo conocen como trastes, platos, vasos, la vajilla se refiere a los vasos, platos, cucharas, todo en general, ok. Ahora, ustedes van a colocar de color verde los que ustedes no conozcan, con ayuda de mamá y de papá, empleando un tono grosero, empleando, o sea, manejando, quiere decir, estar hablando de una manera diferente, ok, de un tono grosero, empleando, se refiere a que yo me ponga en una actitud grosera, ¿verdad? O manejo ciertas posturas. Le dije que a partir de ese día le serviría de comer una cubeta de madera, como las que se usaban para alimentar a los animales, ¿verdad? Qué mal. El anciano, está hablando de una persona, va de color azul, ok, el anciano, aquí vamos a cambiar, aquí le van a cambiar, en la flechita, ok, azul. Suspiró hondamente, pero no dio respuesta a alguna de estas palabras que lo habían lastimado. Pasó un tiempo desde esa ocasión, un día estaba en su casa descansando, los papás de Michu, papás, ok, son personas azules, Michu es el niño de azul, lo miraban con mucha atención. El pequeño, se refiere a Michu, ¿verdad? Azul. Estaba en el suelo jugando con unos bloques de madera, los acomodaba de madera, de una manera y de otra, como si quisiera darle forma a un objeto particular. ¿Qué quiere? Pues particular, es una palabra que no usan mucho ustedes, que quiere decir algo muy común, ok, de una manera muy común, ok. ¿Qué figura estás haciendo con esos pedazos de madera? Hijo, le dijo, ok. Entonces va de azul. Ya sí van a continuar leyendo ustedes, ok, para que no sea tan extenso el video. Y de color azul, las palabras con los personajes, ok. De color verde, las palabras que no conozco, ok. Dejo de, les dan clic en archivo, guardar, ya saben, me lo envían a mi correo. Esto es lo que vamos a hacer esta semana. Entonces les dejo de compartir. Y recordemos, tienen que enviarme la hoja de su, de su libro, que le tomaron una foto, página 91. Y la actividad que acabo de, de, que vamos a estar, que van a editar, ok. Se los dejo en el aula virtual. Nos vemos hasta la próxima semana. Les mando un beso y un abrazo. Y me despido de ustedes y hasta la próxima. Bye.